¡Añáseo! Bienvenidos a otro vídeo de esta serie del alfabeto coreano. Aquí os especializaréis en el sonido de las letras para que vuestra pronunciación sea perfecta. Hoy continuamos viendo las consonantes dobles. Veremos su pronunciación con romanización, escritura y varios ejemplos, así que muy atentos a las explicaciones. Pasamos a ver esta clase a través de mi cuaderno personal de coreano. Espero que vosotros hagáis lo mismo y toméis buenas notas de las lecciones del canal en vuestro cuaderno. Aquí tenemos la fecha de hoy, 3 de julio de 2021, y el título. Abramos el cuaderno… Pero antes de ver la letra, quiero comentaros que en Patreon tenéis disponible la ficha de esta letra totalmente gratuita. En Patreon también encontraréis la palabra del día, el hancha de la semana, audios con mini diálogos, listas de PDF, etc. Ahora sí, veamos la letra. Como veis, esta letra consta de dos Bs, por eso se llama san biyup, san biyup, que significa doble biyup. Esta letra viene de la biyup, que es un intermedio entre la B y la P, así que es importante que la conozcáis también. Os dejo el enlace a la letra para que le echéis un ojo. Como digo, la pronunciación de biyup es entre una B y una P. Sin embargo, así doblada, en la romanización escribiremos doble B y la pronunciación siempre será de una P. No confundáis que escribo dos Bs con que el sonido sea más largo doblado, es simplemente una P. Para escribirla hacemos una especie de L, luego una raya horizontal en medio de la larga y finalmente otra más larga en la parte derecha, quedando un cuadradito con dos cuernos. Repetimos los pasos al lado y ya tenemos san biyup. Vamos a pasar a los ejemplos para escuchar y hacer bien la pronunciación. Veamos la primera palabra. Se pronuncia como pan, pan, y como ya he comentado antes, al principio de palabra suena como una P. No la inglesa que echamos algo de aire, es la P española. Pan, pan, significa pan, así que os resultará fácil de memorizar. El siguiente ejemplo tiene la letra en medio de palabra y se pronuncia exactamente igual que como al principio. Entonces, ¿cómo se pronunciará? Con una P. Esto será APA. APA. Es muy posible que ya conozcáis la palabra. Sí, significa papá o papá. Generalmente, suelo poner tres ejemplos para saber cómo suena esta letra al principio, en medio y a final de palabra. Sin embargo, esta letra nunca se utiliza a final de palabra ni sílaba, así que en el vídeo de hoy solo hemos visto estos dos ejemplos. Vamos a resumir los dos ejemplos con las normas. A principio y en medio de palabra suena como una P. Los ejemplos son pan, pan, que es pan, y APA, APA, que es papá o papá. Y no hay ninguna palabra que utilice esta letra a final de tal, así que ya estaría. Me gustaría que en los comentarios me dejarais hasta tres palabras que tengan la letra aprendida hoy junto a su significado. De esta manera, todos nos ayudaremos a aprender nuevo vocabulario. Lo podéis hacer tanto aquí como en Instagram o Patron. Bueno, dadle al me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal si no lo estáis y si queréis que YouTube os avise de los estrenos, dale también a la campanita. Os recuerdo que en Patron podréis encontrar la ficha de esta letra para descargar, así que podréis practicar la escritura. Y si os pasáis por Patron, dadle un vistazo a las otras ventajas que ofrezco. Pues me despido por hoy. Podréis verme también los fines de semana en Twitch, tanto estudiando como divirtiéndonos un rato con cosas relacionadas con Corea. Espero que os haya gustado este vídeo. Daometo baeo.